Es lo que tiene este programa, que es que de fisicoculturismo pasamos a triad, de triad a bolos y de bolos. Vamos a hablar de karate, porque estamos en mayo, es el último mes ya, de presentar y hablar de las escuelas municipales deportivas de comillas. Y claro, pues tenemos que hablar de karate como el maestro, como el profesor, el que lleva tanto tiempo, primero como alumno y ya de profesor monitor, muchos años, ahora mismo dentro de la escuela municipal o de las escuelas municipales deportivas de comillas, es la escuela que más niños y niñas tiene. José Luis Ruiz Gallo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes, Nacho. Bueno, pues llevas en comillas muchos años ya. Sí, yo creo que más de 20 años. Claro. Más de 20 años, sí. Y eso nos lo puede decir bien Jorge, que te vio desde que llegabas a Lima jovencito y con ganas de ver el potencial que podía haber de karate en comillas, que ha ido creciendo año tras año, ha ido creciendo. Porque siempre has intentado que la base siga ahí muy viva, o sea, que los nuevos, que después ya por el pasado dos años van haciendo tú con los karatekas, que siempre haya gente nueva, sabia nueva para la escuela. Sí, hombre, es importante cuidar las categorías más pequeñitas. Yo siempre digo que para mí las clases más importantes, las que más hay que cuidar, las que más hay que mimar, son aquellas de las que están formadas por los deportistas más jóvenes de la categoría. De hecho, hay uno de los aciertos que tuvimos hace ya, creo que fueron cuatro o cinco años, fue crear una clase especial de chiquitines, de niños de tres años, entre tres y cuatro años. Le llamamos la clase de los baby karate. Vienen a entrenar un solo día a la semana, en una hora a la semana, los viernes a primera hora a las cuatro de la tarde. Yo creo que fue un gran acierto porque, bueno, pues ahí, con esta clase, era el yes, el primer contacto que tienen los niños con una actividad deportiva. Y esa actividad, todo basada en el juego y que los niños se lo pasen bien, y sobre todo de mimar y cuidar muchísimo y saber lo que tenemos entre manos. Para nosotros siempre es yes, ya, como te digo, muy serio, le damos muchísima importancia a esas primeras categorías, porque a la postre son la base de lo que vamos a ir haciendo posteriormente y de que después, cuando lleguen a las categorías, a partir de los 15, 16, 17, 18, y ahí a los mayores, los senior, pues si hemos hecho bien las cosas primero, pues tendremos más fácil el éxito cuando son ya más mayores. Es muy importante el trato porque cuando llegan a la escuela de karate, no deciden ellos, deciden sus padres, y claro, tiene que gustarles el karate. Y por eso es muy importante el trato, lo que dices, comenzar con juegos que se vayan habituando a lo que es el karate. Sí, hombre, es muy importante la actividad deportiva, pero con estas edades, lo que es la actividad física, pues todo está basado en desarrollar la psicomotricidad de los deportistas, también en desarrollar, pues, esas primeras relaciones entre compañeros, que también las tienen en el colegio, pero bueno, es sacarles de ese ámbito en el que ellos se mueven de familia a colegio y llevarles una actividad en la que se ven y se enfrentan con otros niños y sobre todo con otra persona que es el monitor, el profesor al que está allí. Y ya te digo, importancia máxima el hecho de poder canalizar y poder enseñarles esas primeras normas, esas primeras reglas y sobre todo dentro de un ámbito y de un ambiente de alegría, de tranquilidad, pero también de seriedad. Es decir, allí las cosas las intentamos hacer bien, inculcamos a los chavales, pues, intentamos valores como el respeto a los compañeros, el esfuerzo, el que para conseguir las cosas no es fácil y que hay que trabajar mucho y bueno, y de momento ya te digo que estoy muy, muy, muy contento porque los padres me transmiten que las cosas se están haciendo bien y eso es lo máximo, ¿no? Los niños vienen encantados a clase y bueno, ya te digo que todo esto nos da... Desde hace unos años para acá hemos dado muchísima importancia a estas primeras etapas deportivas de los niños porque lo otro yo más o menos lo teníamos cubierto, ¿no? Y ya te digo, el hecho de cuidar mucho esto y tal, pues nos ha dado siempre... Y además volcándonos un poquitín en que no darle tanta importancia a los resultados deportivos, sino más al desarrollo deportivo de los niños, es decir, no nos interesa o no buscamos que los niños con las edades, pues, de 6, 8, 10, 12 años sean más reales. No, 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 sino que aprendan a competir, que aprendan a asimilar las reglas. Que vayan a competiciones pero que aprendan a competir. Es que yo creo que es importante que aprendan, primero respeto a los compañeros, respeto a la regla, respeto a los árbitros y a partir de ahí, pues, podemos formar después deportistas que pueden hacerlo, y de hecho lo están haciendo muy bien en las categorías superiores. Hasta hace unos años nunca habíamos tenido medallas en las categorías mayores. Sí las habíamos tenido y muchas en las categorías pequeñas. Poco a poco, sí es cierto que en las categorías pequeñas quizás no tenemos tantas medallas, las tenemos, pero no tantas como teníamos antes, pero porque nos hemos volcado en apretar más en los entrenamientos a los mayores teniendo una formación que han tenido de pequeños. Esta escuela municipal en más de 20 años, ¿cuántos comenzaste y cuántos tienes actualmente? Porque he dicho antes que es la escuela que más algunos tienen. Sí, empezamos hace ya unos años en lo que es ahora el fantástico edificio del espolón de comillas. Cuando llegamos allí estábamos en un aula pequeña, suelo de madera, los techos, yo siempre tuve miedo que se caían, cualquier momento podían caer. Y de hecho, en comillas, no habían tenido nunca, ¿no? Sí, sí, habían tenido de la mano del maestro Emilio Sánchez de Villán. Sí, de hecho había mucha gente que recordaba, además se recuerda con mucho cariño a la figura de Emilio, que desde aquí... Te recordamos todos. Sí, sí, además fue con el que yo también empecé siendo yo un niño en Santander, coincidencia de la vida. Y sí, sí habían tenido, pero bueno, en el momento en que yo entré, no había carácter allí, pues había fútbol y bolos, pero había patinaje, me parece, y poco más, no había más. ¿Y esos primeros alumnos regresaron? ¿Los que habían estado con Emilio? No, empezamos con niños. Sí, sí, fueron todos. Había... empezaron tres niños que ya hacían carácter, iban a hacer carácter de comillas, iban dos veces a la semana a esto, a PSUES. Iban a PSUES y bueno, pues fue un poquitín movimiento de sus padres en el que le plantearon al que daba casa en PSUES, en que es ahora el presidente de la Federación, Alberto Arnai, que si podía ir a comillas, él llegó al club, yo entrenaba en ese momento con él, él pues no podía ir, no tenía horarios y nos planteó a los que estábamos allí quiénes de los que estábamos allí. ¿Alguno de los alumnos ya aventagados de aquella? Yo levanté la mano y dije, pues me apetece ir hasta allá, hasta comillas, y así empezamos, así empezó todo. Y después tu trabajo también ahí en comillas, ¿eh? Sí, pues poco a poco yo comillas, pues no tenía ningún tipo de relación con comillas y a lo largo de los años, pues poco a poco comillas se me ha ido metiendo en las venas y a día de hoy me considero un comillano más, comía una adopción, estoy enamorado de comillas, de su gente, de todos y encima pues puedo desarrollar mi trabajo ahí, del que estoy muy contento y orgulloso y nada, y a seguir los años que tenga que estar. ¿La Escuela Municipal de Cárate, qué días entran ahí? Sí, entrenamos tres días a la semana, los lunes, los miércoles y los viernes. Si es necesario, ¿verdad? Sí, incluso yo creo que necesitaremos también algún día más, algún martes, algún jueves, de hecho lo estamos planteando la posibilidad de poder ampliar esos días. Pues bueno, pues para salvar esos días, estos martes y jueves que no tenemos disponible la sala en la que entrenamos porque hay otras actividades, pues también solemos acudir algunos sábados, incluso domingos a entrenar. Es decir, intentamos, pues dependiendo muchas veces del calendario, de las actividades que tengamos, si hay un campeonato cerca o no, pues dar esos entrenamientos extras o preparación de exámenes. Ahora, por ejemplo, estamos con los exámenes de cinturón negro que se van a celebrar en el próximo mes de junio. Pues tenemos un grupo de chavales que lo están preparando y ya ha habido algún sábado, algún domingo que hemos quedado para entrenar y vamos, es lo que toca. En cada momento de la temporada hay distintas actividades y nos vamos amoldando a las exigencias y a las necesidades de todos. La escuela que va desde septiembre, octubre hasta el mes de mayo, después escuela municipal. Nosotros empezamos... Ya tienen competiciones y está todo el año en plaza. De hecho, empezamos a entrenar a mediados de julio, ya con las preparaciones físicas de las primeras categorías, los que hay de junio su 21, desde 14 hasta 20 años, porque tiene su campeonato de España en el mes de noviembre. Tenemos que empezar prontito para estar físicamente bien y poder afrontar a partir de septiembre, octubre, suelen ser el curso de las competiciones, primero las preparatorias, campeonato autonómico y después todas las que pueden llevar a que después los seleccionadores puedan convocar a los chavales para participar en ese campeonato de España. Y se extiende prácticamente hasta mediados, tercera semana de junio, en la que con los exámenes, alguna competición que solemos ir a Asturias, alguna cosa, y sobre todo la gala final de fin de temporada que hacemos, pues bueno, ya te digo, desde mediados de julio hasta casi finales de junio es cuando es la actividad que tenemos. Es el buen momento del karate, en comillas, y también uno de los mejores momentos, por no decir el mejor, del karate de Cantabria. Y no lo digo porque tú seas el director técnico actualmente de la federación, pero estamos, y las últimas medallas lo demuestran, en uno de los mejores momentos de nuestro karate. Sí, digamos que la federación, los resultados a nivel federativo habían tenido un bajón importante, había habido bastantes problemas políticos en la federación. Yo creo que cuando hay problemas, cuando en una casa hay problemas, pues al final afecta a todos. En este caso, pues los resultados eran bastante pobres. Y bueno, pues el presidente de hace unos seis años, pues quiso cambiar un poquito el rumbo deportivo, cuando entró, se hizo cargo de la federación, Alberto Hernán, y desde el principio, pues bueno, quiso contar conmigo primero desde la selección de Cata, y después, desde los últimos dos años, desde la dirección técnica de la federación. Y venimos trabajando, pues básicamente dos personas. Marcos Fernández, el que fue subcampeón del mundo hace ya casi, bueno, hace ya 20 años. Y bueno, y yo entramos ahí un poquito a, pues juntos casi de la mano, ahí seguimos, y después ahí se nos han unido, pues gente como Iván Valdivielso, que lleva dos años con la selección de comité infantil, que además lo está haciendo bastante bien, y con un grupo de gente de técnicos que apoyan y ayudan muchísimo a los deportistas cuando vamos a los campeonatos de España, y sobre todo que saben, digamos, entienden bien la filosofía que hemos querido dar en la selección, en la que, pues bueno, yo he querido trasladar un poquito lo que yo entiendo que debe ser el deporte, en este tipo de deporte, de los niños, de cuidarles, y de que cuando van a la selección se sientan como en casa, y algunos me dicen que se sienten mejor en la selección que en esos clubes, y para mí eso es un orgullo, pero después, dentro de ese gran ambiente que hay, pues los resultados son mucho más fáciles. También no cabe duda que hay muchísimo trabajo detrás, no solamente de la federación, sino también de los clubes que trabajan y están con nosotros, con los seleccionadores, pues codo con codo, intentando que se haga lo mejor de los deportistas, porque a la postre los beneficiados son tanto los deportistas primero, los clubes a los que pertenecen y la propia federación. Volviendo a los clubes o a las escuelas, es tu orgullo, ¿no? Que Iván Valdivielso, que acaba de nombrarse ahora ya, pues se forme parte de la federación como monitor, profesor también entrenador, y el momento más duro igual cuando un alumno se va, cuando un alumno, por diversos motivos, pues se abandona la práctica, cuando tú lo has ido viendo a lo largo de los años, lo has conocido como persona y sabes las cualidades que tiene, y que dice, pues no voy a seguir en karate, ese es igual para los que amáis tanto el karate como profesores, el momento más duro. Mira, para mí lo que es más duro es cuando no eres capaz de llegar a el por qué chavales que tienen un potencial enorme, pues en un momento dado deciden dejar de entrenar, ¿no? Y eso para mí es lo más duro, porque después lo otro es ley de vida, ¿no? Los chavales hoy día tienen exigencias enormes en cuanto a sus estudios, después cuando una vez que acaban sus estudios necesitan salir, necesitan viajar, y entonces pues hay un momento que dejan la actividad deportiva. Y te puedo decir que además estoy muy orgulloso porque que dejen la actividad deportiva no quiere decir que dejen la relación que tienen conmigo, y me lo demuestran pues día a día. Pues hace poco recibí unos mensajes preciosos de uno de los buenos, buenos buenísimos deportistas que han pasado por el club. Me llegó de manera indirecta, pero vamos, que pues a mí me llegaron a emocionar, pues lo voy a nombrar, de Igor Conde, que bueno, pues con mensajes con Iván y tal, pues recordaban su buen, su paso fantástico por la escuela. Y bueno, Igor ahora está haciendo el doctorado en magisterio, o sea, son en magisterio más por educación física. Iván, que lo nombrábamos antes, a través del deporte, pues ha conseguido encauzar su vida de manera profesional, de hecho está ahora acabando un grado superior de actividad física, y comenzará una carrera en la carrera de INEF. Junto con él, Andrés García Leque, en la misma línea, los dos están estudiando un grado superior, lo que te comentaba, y los dos, su objetivo es encauzar su vida en el deporte. El hecho de que la escuela sea ese algo más, esa aportación que se le da a los deportistas, y que no solamente van a hacer allí a pasar dos o tres horas, sino que el deporte lo llegan a interiorizar y lo llegan a sentir que pueden ellos, en un momento dado, pueden formar parte de su vida y de su desarrollo profesional. Y su profesión, y su profesión, está claro, está claro. Pues eso es también muy orgullo para los que estáis ahí tantos años, tanto tiempo en esto del karate. Así que, comillas, lo que decíamos, es la escuela ahora en referencia, es la escuela que más practicantes tiene. ¿Cuántos en este curso? Sí, tenemos, son 107 los deportistas que tenemos este año. 107 haciendo karate, porque todo el mundo piensa, lo primero que más va a tener es el fútbol, los fútbol salado. No, no, el karate, 107, en comillas, que es una de las grandes escuelas que te va a cantar. Sí, en comillas, es el deporte mayoritario, el más practicado. Bueno, qué decirte que... Y te entras hasta la lista de espera. Sí, sí, este año además hemos tenido que decirle a algunos niños que no podían entrar, de verdad, con muchísimo dolor de mi corazón, porque, bueno, yo amo tanto este deporte y esta actividad que decirle a alguien que no pueda hacer algo que yo amo tanto, pues, bueno, y sobre todo que decidan no ir, venir a la escuela de karate de comillas, ¿no? Porque hay también escuela de karate de San Vicente de la Barquera que también lo están haciendo fantásticamente y, bueno, pues hay otros deportes, pero que decidan karate y decidan en comillas, pues, bueno, es un orgullo enorme. Y decirles que no puedan entrar, pues este año hemos tenido algunos casos y de verdad que ha sido duro. Pero, bueno, esto nos da fuerzas para seguir trabajando y sobre todo para pensar que las cosas las estamos haciendo bien y siempre teniendo mucha autocrítica y viendo cosas que, pues, que se pueden mejorar y en esa idea andamos en mejorar cada año, cada año un poquito más lo del año anterior. Aquí hablamos de karate, por eso estamos más o menos al día de las últimas competiciones de la Paraná de España que se ha celebrado. Y lo más reciente ha sido el Campeonato Internacional Valle de Piedra, por donde una de las alumnas de la escuela, Xiomara Arnosi, consiguió bronce, en serio el femenino catar. Sí, consiguió la medalla de bronce, encima en una categoría en la que estaba, digamos, por la liga más complicada. Tenía rivales más fuertes. La otra liga también era difícil, pero yo creía que era más asequible de poder llegar a la final. Y le tocó dentro de su camino en la competición, a la que después fue la campeona Nuria Escudero, que es una extremeña afincada en Madrid, que está dentro de la órbita del equipo nacional y que, bueno, no dio opción. Ganó la categoría con mucha claridad, pero que se lo pusimos difícil. Y de hecho, bueno, pues Xiomara llevábamos tiempo trabajando ciertas cosas que habíamos detectado en competiciones anteriores, detalles técnicos que había que mejorar. Y pues nos hemos puesto las pilas estas semanas. Y yo creo que ella además es una trabajadora incansable. El otro día estando con fiebre, pues tenías que verla como cada vez que sabía que hacer algún ejercicio en una cosa, pues parecía que estaba fresca como una lechuga y cuando acababa se sentaba, se tomaba en el tatami, sudando y tal. A mí me daba cosa, pero ella quería seguir y, bueno, de hecho la competición todavía no estaba recuperada, pero vamos, pues es lo que tiene el deporte, que saca lo mejor de las personas no se vienen abajo por una enfermedad, sino que todavía le ponen más interés y más fuerza a las cosas. Y tal. Bueno, fantástica Xiomara, también participaban dos de los pequeños en Cukité y también en Cata, lo hicieron bien y lo que te decía, con una buena actuación, mejorándose de todo cosas que hacemos en los entrenamientos que después lo que quiero es que después lo plasmen en las competiciones y viendo que poco a poco vamos mejorando, no consiguieron medalla, no consiguieron subirse al podio, pero bueno, las actuaciones a mí me gustaron mucho y ya tengo muy contentos. ¿Qué tenemos? Porque mayo tiene que ser un mes de competiciones, imagino que ahora tengamos competiciones a diferentes niveles. Bueno, ya en las competiciones hay menos. Bueno, está el Campeonato de España de clubes al que no vamos a acudir, que casi tengamos dos equipos, pero bueno, yo creo que los equipos, el potencial que deberíamos tener para un Campeonato de España tiene que ser un poquito mayor para poder participar en un Campeonato de España. Al final, pues bueno, ir ahí y que nos eliminen en primera ronda supone mucho gasto para las familias que hemos decidido este año no ir al Campeonato de España de clubes y tenemos, pues bueno, estamos ahora con la preparación de la gala final, tenemos algún Campeonato ahí entre medias en Cangas de Narcea, tenemos lo que yo te comentaba, el día, creo que es el sábado 8, el fin de sábado 8, 9 de junio, tenemos... El sábado 9 de junio. El sábado 9 de junio un segundo Dan y un tercer Dan, sí, sí, además, Diego hace poquito estaba aquí, uno de los monitores que está con él, con las jornadas estas, dos talleres de defensa personal. Ah, el Cabo. Eso es. Vale. Deportista de nuestro club, un fantástica persona y que este año pues ha decidido y ha dado, tiene el tiempo necesario para presentarse y se va a presentar al examen de tercer Dan. Estamos, ahora tenemos todavía un mes para prepararlo y en todos, pues bueno, a ver qué tal se da. Y después, pues poco queda más que preparar la gala final de club y sobre todo recargar pilas en verano para volver en julio con más fuerza todavía. Escuela Municipal Deportiva de Cárate de Comillas hablando con su profesor monitor, con el maestro José Luis Ruiz Gallo, director técnico de la Federación Cántabra de Cárate. Me imagino que has tenido, pues desde que llegaste a comillas, diferentes concejales de deportes. Todos, gracias a Dios, han respetado mucho el Cárate. Sin duda, sin duda. Yo creo que los mejores concejales sin despreciar ninguno, pero los que ha habido de deporte en comillas desde el niño, con el que empezábamos un hombre muy vinculado a los bolos, pero que también era sensible al resto de deportes en el que comenzábamos. Todavía no había esa estructura que había de escuelas municipales, que esa fue creada después por Ángel, por Angelín, Ángel López, que fue el verdadero revulsivo de lo que es hoy día el que creó, el que fundamentó las estructuras deportivas de esas escuelas deportivas de comillas, con el que, pues para mí, fue realmente el revolucionario de todo ello, ¿no? Con el que yo no le conocía y estaba fuera. Entonces, a partir de entrar en la concejalía y de coger la concejalía de deportes, pues lo que fue primero una relación pues de laboral, se puede decir, se convirtió en una amistad, ¿no? Un trabajo del incansable y que, pues bueno, del que le estoy muy agradecido, pues porque ha revolucionado realmente el deporte y creó las bases para lo que hoy son las escuelas, lo que hoy es la escuela de carácter de comillas, lo que hoy podemos hacer, pues él fue, digamos, el impulsor, ¿no? Posteriormente tuvimos a, bueno, antes de Vanessa, os tiene que disculpar, a Remedios Llano, perdón, a Remedios Llano, que también, pues hizo una labor, digamos, continuó con la labor que estaba haciendo Ángel y Remedios, lo que hizo fue continuar a impulsar y seguir potenciando esa labor de las escuelas y por último, Vanessa, que, pues bueno, Vanessa, todo lo que le pedimos, todo es ayuda, todo es colaboración, que estamos encantados con ella y que, bueno, que al final también es el alma mater y es culpable en gran medida del éxito no solamente de la escuela de carácter de comillas, sino de absolutamente todas las escuelas y de todas las actividades deportivas que acoge el municipio. El crecimiento de las escuelas y de los eventos deportivos de comillas. Pues ha sido un placer, una vez más, José Luis Ruiz Gallo, si se te ha olvidado algo es el momento de apuntarlo ahora y vamos a quedar citados para próximas citas donde seguiremos hablando. No, solamente quería puntualizar y agradecer a todos los padres de los deportistas que vienen a comillas porque primero por la confianza que depositan en nosotros, ellos nos nos dejan digamos, su tesoro más preciado que son sus hijos y para nosotros es una responsabilidad enorme y estamos encantados de poder responder a las expectativas que ellos crean y simplemente felicitarles, agradecerles que hayan elegido nuestro deporte, felicitarles por elegir que sus hijos hagan deporte y nada y que continúen en esa línea. Muy bien, aquí está la entrevista de la Escuela Municipal Deportiva de Cártel de Comillas José Luis Uruguay un placer una vez más tener aquí nos escuchamos. Un placer para mí también y muchísimas gracias por todo el ancho. 9 y 39 una pausa y seguimos esto no acaba hasta las 10 tenemos que hablar de bolo y playa y tenemos también que intentar hablar con Rafael de físico-culturismo de nuevo y repasar los bolos o sea que nos queda mucho todavía. A ver qué tal quedó en directo en directo en directo en directo en directo vamos a ver en directo vale